Pongan primero los transportistas a nivel nacional desde Cochabamba hacen una defensa de Don Juan Yucra Unidad del transporte pesado boliviano de acuerdo a la detención de uno de los dirigentes Juan Yucra termina lo siguiente damos un plazo de 8 horas en recurso al día para que el gobierno libere a Yucra caso contrario tendrán bloqueo nacional ya que esto parece una vendetta hacia el transporte pesado que solo exige trabajo digno bueno, siempre de pie, nunca de rodillas señoras del gobierno ¿no será posible reconocer de que la cagaron? claro, el problema es que si se libera van a tener que liberar un 10 al que no tiene bueno, cambio de tema el día antes de ayer vi un video de un debe ser el bisnieto del famoso Luis Iturralde que vino a Santa Cruz y trajo hasta la cultura y que inventó los ingenios azucareros modernos cosa que está absolutamente descartada y demostrada con este libro de Don Fernando Aníbal García Enríquez los primeros a hacer un ingenio moderno en Santa Cruz fueron Don Waldo Bravo Justiniano mi abuelo y Don Cabruja y el señor Gil y varios más que se asociaron en las tierras de mi abuelo en La Esperanza ahí hicieron el ingenio de La Esperanza a lo último llegó Iturralde que no logró nada absolutamente nada bueno, perdón logró un crédito que le permitió comprarse una casa en La Paz y un avión para que vuele imagínense en esa época los años 40 o un poco menos hacer un avión comprarse un avión para venir a Santa Cruz cuando le dé la gana sin tener problemas de ningún tipo bueno el nieto ahora le brinca a Santa Cruz porque está buscando alianza en el alto entonces se supone que el alto es el espacio enemigo de Santa Cruz entonces busquemos al enemigo común y lo atacamos pónganlo lo que dice muchísimas gracias por permitirme estar acá mi nombre es Javier Iturralde y muchas gracias a los ejecutivos yo he presentado un proyecto para producir diésel en base a llantas aceite usado de motor y plásticos lamentablemente hace tres años y medio el gobierno central no nos está dando autorización para poder vender este combustible ustedes ahorita están necesitando diésel en las provincias sin embargo la mayoría de diésel subvencionados está yendo a la agroindustria de Santa Cruz nosotros hemos propuesto poner 25 plantas en las provincias en el departamento de La Paz en el alto para poder proveer de diésel a todo el país y convertir al departamento de La Paz en el mayor productor de hidrocarburos del país en base a nuestra propia tecnología lo que nosotros necesitamos y le pedimos a los ejecutivos es que nos apoyan para que podamos tener la normativa para poder industrializar varios sectores de nuestras provincias y además del alto y convertir al departamento de La Paz en el mayor productor de diésel del país en base a tecnología como les comentaba hace un momento a los ejecutivos tienen todo nuestro respaldo muchísimas gracias por permitirme este momento estar aquí y espero su compromiso con nosotros también hasta luego El señor Iturralde es un pirata porque nadie puede salvar a mí me alegra el reciclaje por supuesto y si él no quisiera mentirle a la gente y si no estuviera buscando el enemigo común caguémoslo a los agricultores de Santa Cruz 9% del combustible nacional del diésel se lo usa en el agro cruceño y genera 2 mil millones de dólares por año cuando las condiciones están bien este año no ha sido posible y si se hubieran aprobado los biocombustibles probablemente estuviéramos pensando ya en 4 mil 500 millones de dólares el señor Iturralde para comenzar entonces busca yo me lío con el alto que es enemigo de Santa Cruz y entonces tengo un amigo fuerte pero les está mintiendo porque nadie puede salvar nadie en el mundo puede salvar con una producción anual de 1 millón 850 mil no 825 mil 1 millón 825 mil litros no puede salvar nada no puede hacer nada ayuda pero nada porque el consumo de diésel en el país es de 5 millones millones y medio entre 5 y medio y 7 cuando hay buena zafra y 7 millones de litros por día y él en un año es capaz de hacer 1 millón 825 mil ponerlo este valor agregado proyecto de alta calidad a partir de llantas el proyecto el proyecto de Javier y Turralde reitero esto es del 22 reitero para mí es muy bueno que intente el reciclaje a lo mejor le diera más resultados de otra manera pero aquí está nuestra planta puede producir 5 mil litros al día 1 millón 800 mil litros al año y usaremos residuos del Paraguay para adoptar de diésel a su mercado interno o externo el costo es de 3 centenios no eso ya no importa pero ustedes ven estoy sacando del mismo lado donde está él para producir un litro de diésel se necesita un kilo de residuos el kilo puede ser 50% de aceite 50 llantas usadas o 30% de llantas 70% de aceite usado en el motor tendrá que conseguir mucho pero un ratito ponerlo al cuadrito de esta mañana les voy a mostrar un cuadro que esto va a tener que buscarse otra fuente otra fuente porque si no va a tener que usar su propio combustible para hacer combustible no sé si es buen negocio ya está la espinólisis de llanta 80% de caucho etcétera etcétera capacidad diaria 2 a 3 toneladas no le va a dar a él para producir tanto método de trabajo discontinuo materia prima residuos plástico neumático llanta caucho lodos de aceite tamaño reactor tanto patrón horizontales materiales de calefacción es decir lo que les va a hacer funcionar fuel oil gas natural GLP y le pregunto de dónde va a sacar el fuel oil de dónde va a sacar el gas natural de dónde va a sacar el GLP yo supongo yo supongo que es buen negocio ya si no fuera que usó a Santa Cruz para para que lo apoyen los alteños uno pudiera decir que el proyecto es fantástico y lo voy a seguir diciendo es un buen proyecto pero no le va a solucionar la vida a nadie él mismo está diciendo un millón ochocientos mil no es un millón ochocientos veinticinco mil litros pero ese millón ochocientos veinticinco mil litros no aguantan para un día de trabajo en Bolivia esta es la verdad su dato de él frente a los datos de yacimiento de cuánto se consume y se vende diariamente ustedes lo vieron volvelo a poner están perjudicando cinco millones de litros no no el otro el de el de yacimiento el el ya ese cinco millones de litros de combustible impiden cumplir el despacho cinco millones de litros programado para el miércoles en el departamento de Santa Cruz ok listo cinco millones de litros para Santa Cruz en un día no contiene de más sirve que Iturralde se haga enemigo de los cruceños al pedo ¿por qué? porque son farsantes porque son mentirosos porque necesitan generar una sinergia con 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 lo que se supone no nos quiere y resulta que los empresarios cruceños van al alto y están ayudando al ganado vacuno mejorándole su genética están ayudando en un montón de cosas o sea ese cuento de que el alto y Santa Cruz no se llevan bien es simplemente el cuento de los que no entienden no entienden lo que se ha avanzado desde acá con relación al país lo de Iturralde a mí me parece una cabronada porque se los llevan a Santa Cruz y dígame no se no se subvenciona el diásel a los camioneros en en la paz no se lo subvenciona en Oruro no se lo subvenciona en otro lado es solamente en el agro cruceño donde se subvenciona hay que ser muy cabrón pero hay gente que es cabrona por gusto y ese parece ser el caso de este joven Iturralde que debería tener un poquito más de ética para hacer negocios y para conseguir lo que busca yo espero que lo logre así sea un millón ochocientos mil litros es mejor trabajar y hacer cosas por ahí reciclarlo el 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 la llanta reciclar la llanta y hacerlo pavik y hacerlo este piso de coliseo ah no pero es que eso tendría que vendérselo claro eso tendría que vendérselo a los privados y no al gobierno porque aquí el gobierno estaría obligado y yo le pregunto el 10 se lo va perdón el el gas licuado de petróleo el GNV lo lo va a adquirir subvencionado señor Iturralde qué bajito que salió usted bueno de tal palo tal astilla vámonos al corte nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales junto a ellos desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos frenando la expansión del incendio además enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios unidos superaremos esta emergencia vos podés ayudar deja tus donaciones en el COE unidos contra el fuego salen en la lucha la lucha de la lucha y la lucha y la lucha es